Música Llegó, boro, vozense Bogia na machengu Llegó, boro, vozense Ehh Ehh Abosense mope Música Como se me refiré Em water toshy 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 Toco bugia no ñamwe Bucungo Heragos Toco bugia no ñamwe Ese se neke mon Moza chanere nambaiñe Ese se neke mon Moza chanere nambaiñe Ebiti shone vinke Corangere kyan de ye 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 Ebiti shone vinke 9-1-1 Aiga koro siye vesa Vigo koro go ikokongye Hegera yora gere Nadia kenyo basange Hele wakane nyomba Wanyero ke mogeji Pigere wakane roll Wanyero ke inshwarenzi Wate wakane simi Toye roke fonibiri Wakane sitima Internet ina mache Novo cha internet ina mache Ebiti shone vinke Ebiti shone vinke Corangere kyan de ye Ebiti shone vinke Kurangere kyan de ye Ebiti shone vinke Kurangere kyan de ye Ebiti shone vinke 9-1-1 Ebiti shone vinke Ebiti shone vinke Ebiti shone vinke Afrika nengu ya Afrika nengu ya Vesanturigo chora To kurangere kyan de ye Complimenti Mene Zephi shone vinke Pogimama chengun Pogimama chengun Pogimama chengun Pogimama chengun Pogimama chengun ¡Ah! ¡Vos sé en Cisar!